Bueno amigo, acompáñame a ver el proceso de activación de un escáner MS-50 de la marca OBDSTAR hasta su prueba final antes de entregarle al cliente final. Recuerda que nosotros vendemos todo este tipo de escáner OBDSTAR, JDIAC, Texas y diferentes tipos de escáner en su rama. Entonces vamos a empezar a hacer el proceso de activación para entregárselo al cliente. Bueno, vamos a ver el paso a paso de cómo configurar un escáner MS-50 OBDSTAR cuando lo compramos nuevo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prenderlo, ubicamos el Wi-Fi, colocamos el Wi-Fi para poder actualizarlo. Listo, acá ya colocamos el Wi-Fi, la clave, listo y de acá nos vamos a ir a donde están las actualizaciones, a donde está esa flechita como tal. Esperamos un momento, listo, ya nos va a quedar así la pantalla, nos va a aparecer así. Le damos a donde dice DP, listo, y ahí nos va a decir bienvenidos OBDSTAR, listo. Le vamos a dar a aceptar, verdad, y ahí nos va a aparecer ya como tal el motodiagnóstico, listo. Pero como no le hemos ingresado como tal el usuario, nos va a aparecer solamente la marca OBD2, listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos otra vez a donde lo vamos a actualizar y ahí nos dice que tenemos que registrarnos. Entonces nos vamos a meter, listo, le vamos a colocar el nombre, le vamos a colocar una clave, confirmamos la clave y le colocamos un correo electrónico, listo. Acá ya tenemos el nombre, tiene que ser pegado para que lo acepte, la clave y el correo electrónico como tal, listo. Le vamos a dar ahí OK o en Next, listo. Y nos va a pasar a la segunda pantalla donde nos va a pedir el contacto, listo. Número de teléfono, nombre del taller, la dirección del taller y el código postal del taller, listo. Entonces, acá vamos a colocar esos datos y ahí tenemos número de teléfono, el nombre del taller, listo. ¿De dónde es? Y le vamos a dar Next, listo, correcto. Entonces le vamos a dar Next y OK como tal, que es como decir. Y ahí nos dice que vamos a hacer el registro como tal, listo. Entonces le vamos a registrar y acá ya tenemos como tal loggeado o el registro como tal, listo. Recuerden que esto tiene un email y es como cuando usted compra un teléfono nuevo, listo. Ahí le damos Loggear porque ya le tenemos el nombre, la clave y lo vamos a actualizar primeramente. Acá está en el idioma inglés. Entonces nos dice que tiene 63 de 63 actualizaciones. Le damos a flecha abajo y vamos a esperar que nos actualice con el Wi-Fi. Recuerde que el Wi-Fi es solamente para actualizar el equipo. Para escanear no necesitamos Wi-Fi. Entonces lo dejamos. Recuerde que tiene que estar bien cargado, colocarle su cargador para que no se nos vaya a pagar en el momento de actualizar porque puede ocurrir un daño. Listo. Ahí ya tenemos actualizado. Nos dice 63 de 63. Listo. Le vamos a dar atrás y vamos a ir a ver cuántas marcas de moto nos aparece en el Moto Diac. Entonces nos vamos a Moto Diac. Esperamos un poco que siga su actualización y ahí vemos al fondo varias marcas como tal. Y vamos a ver cuántas marcas nos trae este escáner. Entonces contamos las marcas como tal. Hay 369, 918, 927 y una más 28 marcas. Nos trae en el idioma inglés. Entonces ahora vamos a ir a hacer el mismo procedimiento, pero en el idioma de español. Recuerde que si lo compran con nosotros, tu escáner te viene también en español. Entonces nos metemos en idioma. Ahí dice inglés España. Nos metemos en España y volvemos a hacer el procedimiento de actualización como tal. Como ya lo tenemos registrado, ya lo que hacemos es solamente loggear. Entonces le damos a aceptar. Si nos metemos en Moto Diac, como no lo hemos actualizado, nos va a aparecer solamente OBD2. Listo. Entonces nos metemos, nos metemos en la flechita verde. Ahí es donde lo vamos a actualizar. Le damos loggear porque ya le tenemos nombre y clave. Y nos dice que, vamos a esperar, nos dice que tiene en este momento 57 de 57 actualizaciones. Le damos flecha abajo y dejamos que él solito nos actualice. Listo. Ahí está actualizando como tal. Listo. Ahí ya dice que todo está en el chulito verde. Es decir, que ya actualizo todo. Le damos a atrás. Nos vamos a meter otra vez en Moto Diac. Y vamos a contar 9 marcas, 9 más, 18 y 8, 26. 26 marcas en español, 28 marcas en inglés. Entonces acá lo actualizo. Ya ustedes vieron el paso a paso, el proceso de activación, de actualización, tanto en español o en inglés. Acá nosotros lo vendemos en el idioma español. Igual recuerda que si tienes un OBD estar que está en inglés, que lo hayas comprado en otra empresa. Nosotros te vendemos la actualización, sin depender del país donde estés, para pasarlo a español. Listo. Entonces, buscamos el cable principal, lo conectamos y conectamos el cable en el conector DLC. Pasamos la llave y vamos a hacer la prueba. Acá lo tenemos en el idioma español. Este escáner lo estamos usando ahorita. Hoy es 6, 6 de mayo del 2024. Y observamos las marcas que trae en español. 9, 9, 9, 18 y 26 marcas. Porque aquí trae 8, miren. Listo. 26 marcas. Y en inglés trae una marca más, serían 27 marcas. Entonces, él anteriormente traía 35 marcas. Pero marcas que ni conocían. ¿Qué están haciendo ellos como tal? Como están vendiendo este equipo para acá, para Sudamérica, pues ellos tratan de quitarle algunas marcas que, pues, acá ni las conocen. Entonces, sin depender de que sean 35 marcas, igual las que siempre usamos son 6 o 7, 8 marcas como tal. Entonces, buscamos acá, vaya. Listo. Vaya. Iniciando la comunicación. Pasamos la llave, runa abajo. Listo. Diagnóstico. Por modelo. Dominar. 400. Le damos OK. Listo. Y motor. Listo. El 2017 hacia arriba. Códigos de error. Sin códigos de error. Si tenemos código, los borramos acá. Listo. Vamos a darle atrás. Acá. Leer flujo de datos. Flujo de datos. Listo. Cancelar. Flujo de datos numéricos. Si queremos darle todo, acá le damos OK. Y observamos ahí, pues, la flujometría de datos como tal. Listo. Entonces, ya acá el escáner como tal se va probado. Listo. Para enviárselo al cliente. Ya acá lo tengo a nombre de él. Como ustedes vieron, coloque el nombre de él. Colocamos el número de teléfono, el correo electrónico, código postal. Porque esto tiene un email. A la hora de ser robado el equipo o de lo que sea, usted lo puede reportar con esos datos. Y el equipo va a quedar inservible como tal. Si no lo llega a recuperar. Listo. Entonces, acá ya voy a empacarlo en su cajita. Mostrarle al cliente que lleva todos sus cables. Y entregarlo a su destino final. Recuerde que enviamos a toda Colombia. Puedes preguntar por el más 57. 314-779-3152. Igual tenemos OBDSTAR en todos sus números. MS-70, MS-80, MS-50. Tenemos JDIAC en el M200, M300. Y también tenemos TEXA. Entonces, cualquier cosa, me escriben ahí y ahí les muestro cómo hacer el proceso de activación. Entonces, ahora, Fabián, y si quiero actualizarlo. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Miren. Van a tener primero que todo conexión a Wi-Fi. Listo. Para actualizarlo, no para escanear. Y se meten acá, donde aparece esta flechita hacia abajo. Miren. Listo. Ya ustedes deben tener su nombre ahí, su contraseña. Y acá aparece si tiene actualizaciones. Aquí no me aparecen actualizaciones porque, en este caso, ya lo actualicé esta mañana. Si lo van a actualizar, le hunden acá. Listo. Entonces, le damos a salir. Si queremos cambiarlo de idioma, pues aquí tenemos inglés o español. Ahí lo pasamos a inglés y va a aparecer otra marca como tal, miren. Entonces, mostramos acá. Y acá en inglés nos va a aparecer otra marca, miren. Entonces, tenemos 9. Vamos a esperar que actualicé un poquito ahí. 9, 18 y 27, 28. Aparecen dos marcas más. Recuerda que en español aparecían era 26 como tal. Aquí creo que aparece Sontes y TBS en inglés. Entonces, por si no le aparecen esas marcas, lo que tienen que pasarlo es a inglés, al idioma inglés. Después, si quieren seguirlo utilizando en español, pues ya lo colocan aquí en español. Y listo. Pero recuerden que en inglés siempre va a tener dos o tres marcas más. En este caso va a tener dos marcas más. Entonces, ahí les muestro cómo actualizarlo, cómo cambiarlo de idioma. Y cómo hacer el proceso de activación si lo llegan a comprar nuevo como tal. Si no lo compran con nosotros y se lo entregan así directamente a la caja. Es muy fácil hacerle como tal o programarlo como tal para que ahí sí diagnostique cualquier tipo de moto. Todas las marcas que él trae.